¡Hola a todos! Acababa de subir el vídeo de el comentario de la película Cazafantasmas. Lo había puesto en Facebook que iba a subir el vídeo, que iba a comentar un tráiler de una película y uno me pregunta, ¿es Ben-Hur? Y digo, estará de coña, ¿no? La película antigua. Subo el vídeo, subo el comentario de Cazafantasmas, de ese primer tráiler. Y otro me pregunta, ¿vas a hacer la crítica del tráiler de Ben-Hur? Que es, o por lo que parece, aún más surrealista que el de Cazafantasmas. Y he dicho, joder, no lo he visto. Vamos a verlo en directo, grabándolo. Lo que se suele llamar una reacción a un tráiler, aunque yo no soy de hacer demasiados gestos viendo un tráiler, como hacen muchos, yo lo veo y luego lo comento. Así que, bueno, pues va a ser la primera vez que veo un tráiler y lo grabo, por qué no decirlo, en directo o grabado mientras lo veo por primera vez. Vamos a darle. Voy a buscar el tráiler de Ben-Hur, en inglés. A ver. No sé si estará en castellano. Bueno, vamos a poner... Voy a buscar Ben-Hur, en castellano. A ver si está, por si acaso. No sé si está, y no me entré de nada viéndolo, y la hemos liado. Español latino. Lo vemos en español latino, yo creo que va a ser lo mejor, ¿no? Vamos a ver. Español latino, vamos a darle aquí. Dos minutos de tráiler. El imperio romano se expande con una fuerza implacable. Hoy celebramos el poder de Roma. Gobiernan con intimidación, miedo y muerte. Bienvenido, hermano. Por favor. Dime quiénes son los enemigos de Roma. Mesala no daré nombres. Aplasta las rebeliones en cada rincón del imperio. ¡Mesala! ¿Sabes que no hicimos nada malo? Roma quiere sangre. ¡Crucifíquenlas! ¡No! Dios tiene un plan para ti. ¡No importa de dónde vengan! ¡Su Dios es la gloria de Roma! ¡Prepárense! Esto no puede salir nada bueno, ¿no? Una especie de 300. Sí, con supervivencia. ¡Oh, Dios mío! ¡Borgan Freeman! Mi familia fue traicionada. ¿Cómo puedes haber caído tan bajo? Con mi propio hermano no quedará impugnado. Esto que es el caballero puro con esta música. Si tu hermano es el orgullo de Roma, derrótalo. ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya pelo que le han puesto por la frima! Lo haría. Y el protagonista, vamos. No me gusta el pelo. Un poco de 300 mezclado con un granito. Con Jesucristo. ¡Nos estamos divirtiendo, hermano! ¡No tienes idea de lo que haces! El primero va a llegar. El último va a morir. Hombre, vamos a ver. Esta película es muy mala, ¿no? Es que no sé si merece ni siquiera un trailer reacción. Es una mezcla, como ya he comentado, de Gladiator. De la historia de Jesucristo, por ahí metido. Pero vamos, que esto no tiene nada que ver con la antigua Benur. El clásico de toda la vida. Esto, no sé. He querido meter ahí un poco de mezcla de lo que se lleva hoy en día. Repito, con películas como Gladiator o 300. Pero vamos, que esto es una basura inmunda. Un saludo. Y bueno, pues ya he comentado este trailer también. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!